¿Qué es lo que queda un día después de una goleada que imagino habrá golpeado duro a los chicos también? Sí, bueno, como declaré, son partidos que dejan enseñanzas, en realidad todos los partidos en sí dejan aprendizaje nuevo, pero es que los chicos están en una instancia donde no se pueden cometer errores, porque ya el margen de error se achica y quizás en inferiores uno tiene dos o tres posibilidades, y por ahí mete una y en reserva ya de dos, una al gol. En el partido pasaron cositas puntuales, el primer gol estaba a un metro, un metro y medio adelantado, y el niño estaba al mismo lado, y yo la verdad en la cancha en el momento no me di cuenta, lo vi después en el video, y bueno, después el segundo y el tercer gol fueron errores puntuales muy graves, pero más allá de eso, lo que nosotros apuntamos no es tanto al resultado numérico, sino a lo deportivo, a seguir creciendo en las cosas que nosotros creemos que los chicos todavía necesitan aprender, y tomar precaución, recaudos, y aprender para después no cometer estos errores en primera división. Claro. Claro.